Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios, ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús ha compartido, lo poco que hay, recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios, hay que darse a morir para cosechar. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios, los que están parados vendrán a partir del pan. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios, los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios, ven a la fiesta de Dios.